Ya estábamos aquí con los de 10 de Sollano que ya está platicando de cine antes de que entremos al aire. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, algo atareado. La semana pasada también no pude asistir. Estaba en el... Pero al cine sí vas, ¿no? No, tampoco. No he tenido ni mucha oportunidad. ¿Qué clase de crítico de cine que no ve cuatro películas a la semana? ¿Puede sostenerse? Porque a veces no es tan fácil ir a ver cuatro películas a la semana, ¿no? Bueno, estuve en un congreso de educación y arte, lo cual estuvo interesante. Fue la semana pasada, lo cual no me permitió asistir el viernes. Y también estuve en un taller de cómics y cine allá en la Cineteca. Es algo muy interesante que, ya platicando ahí con el tallerista, te dicen, no, pues es que es muy difícil que alguien te acepte un taller tan largo. Pero nosotros quisimos afianzarnos de la Cineteca para que tuviera como más este valor académico. De lo que me di cuenta, rápido para hablar del estreno de la semana, cuando estuve allá, allá llegan muchas películas a la Cineteca, obviamente. Porque te llegan muchas películas que están fuera del rango comercial. O sea, allá no hay Liga de la Justicia. Está Coco, pero porque tienen una exposición que estaba muy interesante de Coco. O sea, venían los diseños de producción de los realizadores de Pixar. Y también hay otra que es doble. Entras a esa y entras también a una que es de Walt Disney en México. Y es de cuando Disney llegó a las Américas y empezaba a desarrollar proyectos en Argentina, en México, en Brasil. Y específicamente en México cuando hizo la de los Tres Caballeros, ¿no? No sé si pascuales. Sí, sí, sí. Los Tres Caballeros y Pancho Pistolas. El Perico y Pancho Pistolas. Sí, y hay mucho material interesante. Y es brasileño, ¿no? Es brasileño José Caballero. José Caballero, ¿no es Pepe Carioca? ¿Es Pepe Carioca? Pepe Carioca. Ah, sí, Pepe Carioca, sí. ¿Quién es José Caballero? Lo tengo aquí en la memoria. El Perico, ¿cómo se llama? No, entonces es Carioca. No, José Caballero en algún momento me voy a recordar de qué es, pero no. Sí la vi alguna vez. Sí, es una película muy interesante y hay mucho material tanto como de la producción como posteriormente porque encuentras muñecos de la empresa y así. Pero ahí estando, había dos películas que se agotaron, que checabas. Bueno, más bien tres. La primera era Barbarella porque hubo una retrospectiva de Barbarella y se agotó. La segunda es Coco, Coco siempre ha estado agotada en la Cineteca. Y la tercera es Cartas a Vincent, que es una película que yo creo que mucha gente que usa las redes sociales lo vio por el video de BuzzFeed y esto. Que era la primera película hecha con pinturas al óleo. Animación. De rotoscopio. Sí, usando un poco la técnica del propio Van Gogh. Para quien no sepa, el rotoscopio, a ti por ejemplo te gusta Bakshi, como el Señor de los Anillos, que es básicamente, nosotros nos graban, después empiezan a hacer el trazo de las líneas. Por eso se ve un poquito rara la animación, ¿no? Es como más fluida, más natural, en vez de más caricaturesca. Pero aquí lo que hacen es pintar y luego volver a pintar y volver a pintar, lo cual... Es una técnica, ¿no? Es una técnica nueva. Pues bueno, no tanto. El Señor de los Anillos, ¿cuánto tendrá? No, o sea, pero técnica nueva en cuestión hacía el óleo, porque... Ah, ok. O sea, el Señor de los Anillos utilizaba rotoscopio, pero el rotoscopio naturalmente es con lápiz y papel. O sea, eso también lo ves en Disney, o sea. El Señor de los Anillos, estamos hablando de una película anterior a las superproducciones de Peter Jackson. Sí, pues estás hablando de una película que es en 1912. Que nomás se hizo la 1. Porque tenía que montonar todos los tres libros en un libro, en una película. Pero pues, ¿está en León, me dices? Sí, la sorpresa fue de que sí llegó esta película. Por ejemplo, desgraciadamente solo en un cine, y ya saben cuál cine. Es el que siempre hablamos todas las semanas. Cinemex de Plaza Mayor. Vayan a verla. Es una película que se ve muy interesante en estas cuestiones. Digo, va a ser un deleite visual. A quien le guste la pintura y a quien le guste Van Gogh. Es una obligada, ¿no? A quien le gusta. Y a quien le gusta ver técnicas diferentes. Sí. Y, digo, la línea narrativa sigue con, no sé si recuerdas a Rashomon, la película de Kurosawa. Sí. Que es más o menos de ver quién es un personaje a través de la interacción con otros. Y en esta película básicamente se trata de ver la historia. Por referencias. Ajá. O por puntos, por perspectivas. Ajá, perspectivas diferentes de cada persona que trata a Van Gogh, porque esta película es posterior a su muerte, ¿no? Entonces, tienen que llevar una carta y empiezan a investigar quién es el misterioso Van Gogh, porque en ese entonces, pues, al momento de morirse no era una leyenda, simplemente era, pues, una persona totalmente... No vivía de sus cuadros. Se los comía. Cuando, con lo que ha costado, algunos de los ni siquiera más caros hubiera heredado, bueno, a Teo. Sí, la triste historia de Van Gogh es quizás muy notoria. No tenía para comprar pintura. Se las comía. Sí. Bueno, entonces, si quieren deprimirse un rato, pueden ir a verla. No, no, pero es una cosa importante. Y, bueno, la otra que fue la semana pasada fue Liga de la Justicia. Creo que ya se ha dicho mucho de la película. Ya se publicó mi reseña. Sí, con lo mismo. Me costó mucho trabajo escribirte esa película, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. ¿Por qué? ¿No querías golpearlo tanto? No, digo, más bien en el sentido de que cuando fui a verla, me entretuvo. O sea, a mí personalmente es una película que me entretuvo y encuentro los valores de que me entretuvo. Es decir, el equipo me parece divertido, ciertas líneas me parecen bien. O sea, toda esta dinámica que mantienen, sí. Pero cuando lo analizas y te dejas así como de un lado el factor de entretenimiento, dices, no, pues es que es una película hecha con las patas. Menos estúpida que Thor. Menos estúpida que Thor. Menos estúpidos y las grasejadas y todo esto que, bueno, me explicaban a mí, los jóvenes que les gustan los cómics. Pues que así son los cómics, ¿no? Pues es que son los cómics. Estás hablando de un tipo que se viste de un murciélago, ¿no? Así era Batman también en cómics, ¿no? Ah, sí, pero es que también hay que entender eso, ¿no? O sea, los cómics han tenido un arco enorme de género y de variedad. Ya me enteré, porque la acabo de ver y no la vi en su momento, que esta película de Atómica está basada en un... Una novela gráfica. Una novela gráfica. Y me gustó. Sí, a tu vez. Sí, me gustó. Es una buena película de espías. Sí, lo cual también deja muy claro que el género sí se está muriendo, de alguna manera. Porque justamente en el taller que yo tomé, estábamos hablando de Liga de la Justicia, porque pues fui con varios jóvenes y todo eso. Y obviamente el panelista pues ya la vio. Y dice, es que es preocupante porque la película no recaudó lo suficiente. En su primer fin de semana ni siquiera superó su producción, lo cual... Liga de la Justicia. Sí, y estás hablando de que es de las películas más caras de Warner Brothers. Entonces, para generar ingresos tuvo que haber conseguido cerca de 600 millones. Lo cual es un alcance totalmente fuera de la lógica. ¿Cómo vas a conseguir una película así si tu anterior película no supera esas cuestiones? Entonces, sí está diciendo, ya se puede presenciar como el desgaste del público. Y creo que es lógico. Una persona que ve películas y dice, bueno, voy al cine cada semana y sale una película de superhéroes, pues ya, ¿no? Ya se me enredó quién con quién y cómo con cómo. Sí, ¿no? Quiénes son de una marca y quiénes son de otra marca, etc. Que sí, en sí la división es por los fanáticos incondicionales, ¿no? Uno puede disfrutar de una película de Marvel, una película de DC Comics sin decirlo. Ay, es que uno es más fácil. ¿Y en qué clásico nos podemos refugiar en estos días? Esta semana se cumplen 10 años. Justamente quería escribir de esa película. No sé si la viste. Creo que aquí le pusieron la historia sin mí. Es una película semi-biográfica de Bob Dylan que se llama I'm Not There, en donde múltiples actores interpretan a Bob Dylan. Ah, entre ellos Kate Blanchett. Kate Blanchett, por la que estuvo... Es una gran película. No sé si ganó el Oscar o estuvo nominado. No me acuerdo, pero es una... Ella es incluso un par de personas. Sobre ella se sustenta una parte, ¿no? El tema. Es que precisamente cada actor... Bueno, es la única mujer que hace... Ah, es la única mujer que hace a Bob Dylan. Sí, sí, sí. Pero... En esa película. O sea, cada actor interpreta a un Bob Dylan o un Bob Dylan musical, no necesariamente la historia del personaje, del cantante como sí. O sea, por ejemplo, Richard Gere hace a Billy the Kid, que es cuando musicalizó la película de Pat Garrett y Billy the Kid de Sam Pekinpa. Y también incluso un niño afroamericano hace a Willie Woodbury, que era la inspiración de Bob Dylan. Uno de sus íconos folclóricos, de folk americano. Y Kate Blanchett hace al Bob Dylan cuando pasó del folk al rock. El rock eléctrico. Ajá, el rock eléctrico que... ¿Cuándo fue cuando le gritaron Judas y todas esas cuestiones? La buchaban, sí, 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 en Inglaterra, muchísimo. Christian Bale hace al Bob Dylan religioso. Tiene 10 años esa película. Ya tiene 10 años esa película. Entonces yo la vi mucho después de que salió. Yo tuve la oportunidad de verla porque justamente en ese entonces... Bob Dylan es precisamente un gusto muy difícil de agarrar la primera vez. Porque cuando lo escuchas dices, bueno, este gangoso que me está diciendo, ¿no? Canta horrible. No me digas eso a... No, yo lo amo. Yo lo amo, o sea. Esa fue mi primera impresión. El primer disco que tú ayudó, dirá, me lo regaló un amigo que me dijo, compré este y no me gustó. Te lo regalé. Por eso te digo, o sea, esa es la primera impresión. Y mi primera impresión fue con el... Con Blondon Blondon. Grandísimo. Sí, grandísimo disco, pero en su principio no me gustó. Fue cuando me ganó, cuando escuché el Nashville Skyline, que es cuando canta con Yonica. Sí. Y también me gustaba mucho el Desire, donde viene la del huracán. Bueno, Desire ya está hablando de un Dylan casi exagenario. No, Desire. Pero ya era grande, ya era grande. Bueno, pero... Y justamente ya para el 2007. ¿Sabes quién empezó con Deferra Olin? No, no sé. Es que... O Bob Dylan, el disco que se llama Bob Dylan, nada más. Es que no sé, es muy difícil. Es de las EVs. Yo diría que mejor el... Es que me parece muy difícil decir con cuál. Puedes empezar. No hablamos de música, hablamos de cine. Una película para ver en estos días, que empieza el invierno, que termina el otoño, que hace frillecito, que es el Thanksgiving Day en Estados Unidos, es Hannah y sus hermanas. ¿Tú crees eso? Hannah y sus hermanas es una película que avanza a través de tres o cuatro celebraciones del Día de Acción de Gracias. Así avanza la historia dramática, ¿te acuerdas? Entonces, sí hay que verlo en esta época. Pues sí, porque precisamente no hay muchas películas sobre el Día de Acción de Gracias. Pero no hay sobre el Día de Acción de Gracias. No, o sea... Pero es el tono... El tono general. Otoñal, digamos. De fin de ya... De la historia. Empieza en un Día de Acción de Gracias, termina en otro, en medio hay uno. Yo la que podría decir, y también es una película que me gusta mucho, es de John Hughes. Se llama Aviones, Trenes y... Unijanes y sus hermanas de Woody Allen. De Woody Allen. Para quien no se acuerde. Creo que es una de las básicas, de hecho, de Woody Allen. Así es. No, pero la que yo mencionaba es Aviones, Trenes y Automóviles. Es una película donde sale Steve Martin y es también precisamente una película que habla sobre el Día de Acción de Gracias, de un hombre que tiene que trasladarse de un lugar a otro y se agarra de un tipo que es extraño, que es John Candy, que ya falleció. Pero es una película que también siento que agarra mucho en este sentido de, ya, pues estamos en la etapa final del año. Entonces, este, creo que es más, bueno, cuando es Navidad y cuando es Año Nuevo, obviamente se afianza este resumen de lo que hemos hecho. Pero el Día de Acción de Gracias y todas estas cuestiones de principio, o sea, final de otoño, inicio de invierno. Pre-navideña. Ajá, pre-navideña siempre es como de, es un limbo. Ah, bueno, el frío es rico, digo, para quien nos gusta, te empiezas a poner suéteres, cosas. Ajá, es muy rico, pero en esta cuestión, o sea, tanto en cultura, es como de que no hay nada que suceda durante este transcurso del tiempo hasta que empieza ya más entrado diciembre, que generalmente es para mi cumpleaños, que es para el 13, y antes no hay nada. Esa es su experiencia. Está bien, de verdad, aquí lo dejamos, hay que ver la película de... ¿Cartas a Vincent? No vayan a verle a la justicia. Que solamente está en un cine, hay que decir en cuál, pues en Cinemex. Quiero verlo lleno, precisamente por eso. Muy bien, yo sí iré. Ahorita checo los horarios. Gracias, nos vemos en la próxima semana. Regreso.